Para formarte con los mejores docentes que desafían tus habilidades. Para formarte con un modelo educativo que te permitirá enfrentar los retos del futuro. Para que puedas estudiar sin dejar de trabajar. UPDES, la universidad de los que deciden. La Asociación Departamental de Futsal y la Asociación Municipal mantienen una división. Problemas que se arrastran desde la pasada gestión. Con referencia a este tema, Inés Umacayo, que preside la Asociación Municipal, tiene su comentario. Y así mismo informa que existen dos categorías por jugarse para cerrar el calendario 2023. Sí, efectivamente tenemos campeonatos en la segunda de ascenso. Que están jugando ya la segunda ronda, las octavas, las semifinales y las finales. Lo van a realizar y este campeonato se estaría acabando el 31 de enero. También tenemos la categoría menores. Que a partir de esta próxima semana estarían empezando a jugar la segunda fase. Tenemos planificado que por lo menos hasta fines de marzo se estuviera acabando la categoría menores. Para que así se concluya la gestión 2023. Por otra parte, dentro de la historia del salonismo no hubo problemas como la pasada gestión. Muchos problemas entre la departamental, municipal, clubes y todo por algunos intereses. Lamentablemente es una pena, ¿no? De que por algunos intereses personales seguimos, pues, seguimos divididos. Lamentablemente hay 22 clubes que se han desafiliado. Enviaron una nota y se desafiliaron de la Asociación Municipal de Futsal. Nosotros tenemos entendido de que ellos están queriendo crear otra asociación municipal para poder ser reconocidos con la Comisión de Futsal. Pero eso diré el tiempo, si es correcto o es incorrecto. Porque legalmente nosotros como asociación municipal estamos reconocidos por la unidad del deporte. Quienes nos han dado la certificación correspondiente de que hay una asociación municipal de futsal. De la misma manera, estamos ya reunidos en los ambientes de la unidad del deporte. A nivel de la asociación departamental volvió la señora Drusma Beltrán luego de un amparo constitucional dejando fuera al señor Martínez. ¿Qué opinión tiene sobre este tema? Bueno, efectivamente ha salido un amparo a favor de la señora Drusma Beltrán, en la cual ella nuevamente toma sus riendas como presidenta de la asociación departamental. Con todo su directivo, quienes en ese entonces estaban. Pero según mi criterio mío, lamentablemente creo que no podrá trabajar la señora Drusma Beltrán. Porque quienes están ahí son directivos que están buscando sus intereses personales. Entonces es una pena, no sé cómo ella tendrá que manejar con ese directivo. Ahí está el señor Edgar Martínez como secretario de Hacienda. Ahí está la señora Silvia Ureña como comité técnico. Ahí está la señora Morales como secretaria de actas. Como vicepresidenta está el señor Mario Condori y la señora Drusma Beltrán como presidenta. Bueno, pues ella tendrá que luchar con todos ellos y tendrá que hacer fuerzas para manejar esa asociación departamental. Usted sabe que tanto la asociación departamental como la asociación municipal son autónomos y cada uno tiene que manejar las riendas como vea conveniente. ¿Como cabeza de la asociación municipal pensaron en afiliarse a la departamental? Sí, efectivamente nosotros el día lunes le hicimos llegar una nota a la presidenta dirigida a la presidenta de la asociación departamental indicando de que ya es momento de que nos puedan afiliar a la asociación departamental. Ella nos había indicado de que hasta hoy miércoles nos hiciera llegar la nota respectiva. Caso contrario, nosotros también tuviéramos que tomar medidas drásticas porque ya es tiempo. Nosotros estamos legalmente reconocidos por la unidad del deporte, tenemos una certificación y estamos pidiendo nuestros derechos. No solamente como directivos sino por el bien del deporte de la niñez, la juventud. Por otra parte, para financiar esta entrevista, ¿qué concepto tiene sobre el dirigente deportivo del fútbol de salón? Muchas peleas, muchos inconvenientes. ¿Será un dolor de cabeza ser dirigente o qué es lo que pasa? Sí, efectivamente. Bueno, en gestiones anteriores no teníamos este tipo de problemas. Creo que antes el fútbol, bueno, antes se llamaba fútbol de salón, ahora se llama futsal, en lo cual se ha cambiado el nombre. Pero yo le comento que no había este tipo de problemas. Sí había problemas pequeños que como directivos se sabía solucionar. Pero ahora es un dolor de cabeza. Yo solamente dijera a todos los delegados, no quisiera que estén en nuestros zapatos de nosotros como dirigentes, porque todo este que se presenta es una pena. En vez de poder proteger, decir antes, con todo orgullo se decía, Oruro es la cuna del deporte. Esa cuna del deporte se ha perdido pisoteando y presentándose todos estos problemas que hay en Oruro. Y da pena, me da mucha pena, porque en realidad cuando yo he entrado a la asociación de fútbol de salón, sinceramente era mucho mejor. Mejor, hasta los jugadores jugaban con amor a la polera, pero ahora no hay eso. Hasta los mismos jugadores ahora buscan lo económico primero. Y es una pena, me da mucha pena, pero ¿qué podemos hacer? A veces quienes van, quienes mal manejan, triunfan. Y quienes bien manejamos, a veces salimos perdiendo. Esa es la realidad de lo que ahora se está presentando. Señores televidentes, por hoy nada más. Nuestro tiempo ha terminado, pero nuestro equipo periodístico seguirá trabajando para mantenerles informados.